Buenos días. Hay un punto hoy en el ECOFIN sobre la flexión del terrorismo. No sé si puede contarnos un poco de qué va o si España trae también alguna... Ha habido una propuesta, lógicamente, de la Comisión y también del Gobierno francés. El Gobierno español está completamente de acuerdo. Cumplimos prácticamente todos los puntos en los cuales se hace incidencia y lo vamos a apoyar. Lo vamos a apoyar aquí y lo vamos a apoyar también en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que la semana próxima va a haber una reunión. ¿Y esto pudo ver el debate? No lo pude ver porque tuve una reunión que acabé tarde y después eso. Pero me han comentado lo que les dije, que la vicepresidenta estuvo muy bien. De los cuatro partidos, hubo dos que dijeron que apostarían por aplazar los objetivos de déficit. ¿Le parece una opción razonable para España? No, porque España está en la senda de cumplir. España va a cumplir este año y va a cumplir el año que viene. Y el año que viene ya saldremos del brazo correctivo del procedimiento de déficit excesivo. Por lo tanto, yo creo que sería una marcha atrás importante. España va a cumplir sus objetivos. Es fundamental para mantener la confianza. Y yo vuelvo otra vez a lo anterior. Es decir, el año que viene verán ustedes cómo va a haber una revisión a la alza de todas las proyecciones de crecimiento económico. Y cumplir con el déficit incluso va a ser más simple. España en estos momentos, en el cuarto trimestre, como decía ayer, no ha habido desaceleración. Ha habido un incremento de actividad en el cuarto trimestre en relación con el tercer trimestre. Y yo creo que eso se puede mantener perfectamente a lo largo del año que viene. Es decir, que la proyección del crecimiento del 3% es perfectamente cumplible. Ahí además teníamos una divergencia, como saben ustedes, con la Comisión Europea. Y como siempre ha pasado en el pasado, las proyecciones del gobierno español van a ser más exactas que las de la Comisión Europea. ¿Pues ahora ya aseguró que se van a volver a bajar los impuestos? Sí, hay margen para bajar las reducciones y, lógicamente, se van cumpliendo las proyecciones. El planteamiento del gobierno es muy simple. Es decir, están mejorando las bases imponibles, están mejorando la elasticidad de los impuestos. Eso permite tener más recaudación y, lógicamente, esa mayor recaudación, que también permite reducir simultáneamente el déficit público, se puede ir devolviendo a los contribuyentes vía reducciones de los impuestos. ¿Y para cuándo se podría esperar esa rebaja? Bueno, habrá que verlo, efectivamente, que se van cubriendo las proyecciones presupuestarias y las proyecciones de crecimiento económico. Pero lo importante aquí es que, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, hace cuatro o cinco años, en los cuales estábamos con tasas de crecimiento negativas, con un PIB nominal que se contraía, ahora ocurre todo lo contrario. Y, evidentemente, eso mejora. Es decir, el incremento de bases imponibles es muy importante y la sensibilidad de los impuestos al crecimiento económico va mejorando. Y eso es lo que va a facilitar reducir el déficit público y que se puedan devolver los impuestos. ¿De acuerdo? ¿Algo de vista? ¿Perdón? ¿Se acercuta a trabajar de impuestos sería mejor? Perdón. ¿Desde su punto de vista, si se acercuta a trabajar de impuestos sería mejor del IRPF o de impuestos indirectos? Bueno, yo creo que es fundamentalmente, siempre estamos hablando del IRPF y del impuesto a sociedades y el gramen sobre autónomos y sobre fines. ¿De acuerdo? ¿Y no teme que la comisión se enfade precisamente cuando está lanzando esas actividades? No, porque la comisión va a ver que España cumple sus objetivos de presupuestos y que, además, cumplimos nuestros objetivos de déficit público. Muchísimas gracias. 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 Buenas tardes.